Los cachorros recién nacidos necesitan una serie de cuidados especiales, son muy pequeños y frágiles, por ello no deben ser manipulados por muchas personas, ya que su sistema inmunitario es muy débil aún. Hey que tal amigos amantes de los huskies, espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy les traemos un tema un poco especial, que es el cuidado de los cachorros y la alimentación. Sus primeros días son esenciales para desarrollar una buena salud y crecer de forma adecuada, este video va más enfocado en los neonatos que han quedado huérfanos o que han sido separados de la madre. Uno de los tips de aprendizaje que debes saber es que nunca debes separar a los cachorros de su madre antes de las 12 semanas de vida, ya que esto puede generar consecuencias negativas en tu cachorro, tales como ansiedad de separación, agresividad, hiperactividad, subción de objetos, entre otros. Retomando el enfoque del video, en nuestra situación nuestra cachorra separó a tres de sus cachorros, si tu cachorro ha quedado huérfano o has notado que la madre lo ha distanciado de ella, lo primero que debes de hacer es colocar al cachorro en un lugar limpio y caliente, puedes colocar un termo caliente junto a él o una almohadilla térmica para ayudar a regular su temperatura. Dado a que los cachorros no controlan su temperatura corporal durante los primeros días, hasta que no hayan transcurrido 3 o 4 semanas, debes de estar muy al pendiente de la temperatura de la habitación. Ten presente que los perros recién nacidos durante las dos primeras semanas deben de estar entre los 30 y 32 grados de temperatura. En cuanto a la alimentación, la leche materna es irreemplazable e indispensable al menos durante los primeros 5 días de vida del pequeño, pero se puede suplir por medio de fórmulas especiales para perros cachorros recién nacidos que puedes encontrar en las tiendas veterinarias. Uno de los sustitutos recomendados por los veterinarios es de la marca Supercría, ese sustituto lo puedes hallar fácilmente en cualquier veterinaria y el costo oscila entre 270 y 200 pesos mexicanos. Ahora, si tú no puedes obtener el sustituto, aquí te mostraremos cómo realizar un suplemento de leche materna para poder alimentar a un cachorro recién nacido. Esta fórmula es provisional en lo que se consigue una leche especial para cachorros, preferentemente que contenga calostro. Teniendo listos nuestros ingredientes, comenzaremos colocando media taza de leche en un recipiente limpio, posteriormente colocaremos media taza de agua. Un tip importante que debes de tener en cuenta es de que la misma cantidad de leche es la misma cantidad de agua que tendrás que diluir en ella. Asimismo, recuerda utilizar agua purificada y la leche debe de ser de preferencia deslactosada. Posteriormente, hay que agregar una cucharada sopera de miel de abeja. Y después agregaremos una yema de huevo, la cual va sin clara. Procederemos a licuar todos los ingredientes para que estos se mezclen uniformemente. Esta mezcla se puede refrigerar y nos puede durar hasta 8 días. Cada vez que se le dé de alimentar a nuestros cachorros, deberemos de calentar la leche a baño maría. Una vez tibia la mezcla, deberemos de introducirla en el biberón o jeringa para darle a nuestros cachorros. La medida exacta es 10 mililitros por cada 100 gramos de peso del cachorro. Inicialmente, deberemos de alimentar al cachorro durante cada 2 o 3 horas, en el lapso de las 24 horas del día. Así que estate preparado para las desveladas. Después de cada alimento, recuerda también estimular el esfínter del cachorro. Ya que durante los primeros días de vida, ellos son incapaces de orinar y defecar por sí solos. Por esto, debemos estimular sobando suavemente un algodón en su ano y zona genital, simulando los estímulos que le daría la madre. El periodo neonatal de un cachorro, sin importar la raza, se aplica desde recién nacidos hasta los 16 días de vida. Durante ese proceso, los cachorros solo comerán y dormirán, mientras sus sentidos y su cuerpo siguen desarrollándose. Esta etapa es la de mayor mortalidad en los perros, ya que requieren muchos cuidados y estar al pendiente de sus necesidades las 24 horas. Recuerda acudir al veterinario para el seguimiento y manejo que se le tendrá que dar a tu cachorro, respecto a las vacunas, revisiones y tratamiento. Espero que nuestro contenido sea de apoyo para ti y para tus cachorros. Si te ha gustado, regalarnos un like. Déjanos tus comentarios de qué tal te pareció el video y si recomiendas algún producto en específico. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. En el cabajito en la descripción te dejaremos los enlaces para que nos visites en Facebook e Instagram. Un saludo fuerte, hasta la próxima. Bye.